Regálame aunque sea una noche Dime nada más Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Una noche sobre mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Yeah, yeah Regálame aunque sea una noche Dime nada más Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Una noche sobre mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Si no te acomoda lo único que quieres es vacilar La noche me dirá dónde vamos a llegar Siento que no se ve tranquila Que disfruta lo que tiene en la vida Si te gusta el reggaetón conmigo puedes cambiar Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Es que tú me tienes loco envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrújate un momento Es que tú me tienes loco envuelto Es que tú me tienes loco envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrújate un momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Que quieres ser el dueño de tu piel Regálame la noche nomás Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pa' ser los tengo condones Voy a decirle, padre, que te gusten oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa O si te mía, yo no tengo crisis Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Si me tienes loco envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Es que tú me tienes loco envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi noche Y dime que tú quieres hacer Son de noches claves, baby No quiero ser el dueño, tú quieres Acá en el bar J. Alvarez Neo Flow Flow Music y Flow Factory Vuelvo y repito Aquí todo el mundo tiene Flow socios Montana Elio Elio El meco de Oz Flow is back Flow la discoteca 3 It's coming Hey Perreque J. Alvarez el dueño del sistema Mami, nosotros nos conformamos No con tan solo una noche Con un poquito menos Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer Rrr samp R-R-R-RAP Rar R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R